Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, así como yo estoy, como siempre, y venidos a... ...Trial of Mana. Capítulo... ...Vendría a ser como el 5 en realidad, pero... ...ahora es el 2. Pero bueno. Eh... Quiero... ...curar... ...ahí se curó. A ver... ...estemos por acá... ...uha... ...ah este tiene nr0 rau... ...¿qué ha caido? Nyr? ...ahí se... ...ahí el Raku... ...ahí se suen no a... ...esa se... ...ahí... 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 No. Esto de acá no hay nada. Porque acá es un camino como el otro lado. Y quiero ir a recorrerlo en realidad, así que las mierdas que aparecen los más pocos. Vamos y volvemos por ahí. No voy a pelear de vuelta contra los mismos bichos. Innecesariamente. Vale, vale de puta. ¿Qué tenemos por acá? Una. Una copa de Serafica. Serafica. Me cuesta el nombre ese. Atarse Lucrez. Más vida. Espira. Por eso. Un miedo. Están los venidos. No, 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 no. No, si, sí. Si, es así. Ok Nada. Nada Venimos de acá, así que nada más Bien, nos vamos Todavía hay muchas cosas al final Pensé que iba a haber más Uy, shit Me llenaron Seguro, el puto vení, ¿no? No No Acá está, mira What the fuck? Y lo dejamos ir, como si nada Sí Ok Yo colei Ahí va ¿Cuántas veces me llenaron a la puta? Ahí se me fue el veneno Ah, charlota Voy a grabar En el rey El rey Se trata de trabajar En el rey Si, hay un rey Dos caramelos al pego Uno, en realidad Pero gasté el caramelos al pego ¿Qué es eso? ¿Puedo ahora? ¿Qué es eso? Bien Veo vasijas de Lita. Si nadie lo precisa. Pero hay en cofre. Y se estuve por el otro lado. Veo vasijas de algo. De nada. ¡Vamos! 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 Esto es morga. Hay en cofre. Y aquí queda otro. Pero acá no hay música. Muy raro que acá no hay música de nada. Como que hay que escuchar. Es raro. En fin. No sé. ¡Vamos! A ver yo. Pa 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 pa. A guardar. ¡Chip! ¡Chip! ¡Vamos! Lo bueno es que no gasto estamina pegando. Me gustan los juegos que no gasto estamina pegando. Por ahora no preciso esto. Capaz que. No. No quiero nada. Vamos. No quiero nada. Lo tryiné a que no gasto. Vos hijos la. Vamos. Vamos. Vos hijos la. Vamos. Vos hijos. Lo voy a usar después. Está muy alto, capaz. Voy a bajarlo un poquito más... Para ustedes. Capaz que está muy alto y no se me escucha mucho. O capaz que sí. Y estoy siendo medio paranoico. Hmm. Sedición. ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera. ¿Qué es eso? ¡Angela! ¿Verdad? 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Grrr! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! No, mana. Por el camino, no se que es preciso. ¡Ah! Caigo el preciso. No puedo todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Una o menos. Y estas desgraciadas porque no usamos magia. Por fin la estoy controlando bien. ¡Gracias! Plus curativa. ¡Ah! Estos sonidos bien. Pero el daño que le hacen es mucho más grande todavía. Me alegra que subimos ahí. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Buenas. Yo lo que quiero hacer. Pero no hay puente. A ver. Eso nos deja en... Volvemos a la ciudad. Me retraen para atrás. Sí, volvemos a la ciudad. Pam, 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 pam. Meускаo la ciudad de los verdes. Ahora me la equipa. Daño magico aumenta en 5%. Ahora me la equipa. Daño magico aumenta en 5%. ¿Qué pasa? No está mal. Bien. No entiendo el level pero bueno. De que funciona mucho pero bueno. No sé que está mirando pero bienvenido. Está libre de charlar, usar el chat. Hay un cierto tiempo de retraso de la transmisión. Así que sea paciente por favor. ¿Cómo engañamos a hacer la solución con el problema? No. Otra vez al... Otra vez al... ¿No? A ver. No entiendo. ¿Esto qué va a hacer? ¿Vamos a hacer balas humanas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer balas humanas? ¿No? ¿Vamos a hacer balas humanas? ¿Vamos a hacer balas humanas? ¿Vamos a hacer balas humanas? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Vamos a hacer balas humanas? Okay 100%. Ya me imagino que tienen que preguntar por el pueblo. A ver viejo Alucinaron el amplián para cavar túneles Nada me dice dónde está, ¿verdad? La entrada del túnel se encuentra en la cima del abismo No hay tiempo No hay tiempo Es muy difícil subir la mierda de ese nivel A ver, encuentro la aldea de Osenan ¿Tendré que tomar el otro camino y seguir de largo en la cueva? ¿Verdad? ¿No? Por la cueva también Qué raro Lo vi Pero no está No quería pelear No quería pelear Pelear es medio al pedo en este momento Creo que tengo que pelear en algunos casos Como... Hola Capaz que no Sí Bien Me dice ahí de fuerza ¿Tú me dices? Qué raro No creo que no No lo sé Pero no lo sé No le siento No le siento No te mintes No te descone No quiero pelear contra estos bichos que me venían mal. Gracias, paso. Gracias, paso. Gracias, paso. Es verdad que cuando la doy corro. Qué olvidado eso. Gracias, paso. Gracias. Gracias, paso. 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 ¿Eh? ¿Qué estás buscando? ¿Dónde está el hielo? ¡Este es el hielo! ¿Cómo pasó? WTF? ¿Este mató? ¿Dispos de puta? ¿Qué hijo de puta nos hizo explotar? ¿Qué es esto? ¿Guerda mágica? O sea que por acá se podrá ir después Uy Tenemos un camino solo Nice No es que me moleste Pero... No es que me molesté ¿Qué es esto? No es que me molesté ¿Dónde está la fuerza? No es que me molesté No es que me molesté Seguiremos Acá delito Tengo que abrir esto de una forma Tengo un poco Tu puta madre que voy a comprar un hombre Tengo un poco de dinero Tengo un poco de dinero Tengo un poco de dinero Veneno, la veo Yo creo que te voy a ir el veneno, tranqui Voy a curar Si yo Q, eso tambien es Q Farc Vamos allá Au No puedo Coronavirus Es fin Esta lleno de monstruos y cosas Ya hay Poco He encontrado un Cactolilo Chau Encuentro 3 veces más Y ganas más dinero Quiero ir para abajo Ahí verdad Es que no he visto Es necesario creo Me llegué a correr Por suerte solo duerme Esta bicha Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mayor. Eso. ¿Qué pude hacer en trita? ¡Maldita! 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 Bien. ¡Maldita! Las puertas se pueden abrir. Pero bueno. Por acá. ¡35 minutos! ¡Shit! Le voy a dejarlo por acá. Le voy a dejarlo por acá otro capítulo más. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenme su like. Suscríbanse y compartan este video para que más gente no llegue. Y nos vemos mañana con más. Que tengan buena noche, buenas tardes y buenas días, gente. Chau, chau.